Estamos de visita supervisando los trabajos de este parque ecológico del lago de Texcoco. El arquitecto Iñaki Echeverría va a explicarles cuál es el propósito de conservar esta zona que se iba a destinar a la construcción del aeropuerto de Texcoco, aquí en el lago de Texcoco, que es una de las zonas más bajas del Valle de México. Aquí está la barda del proyecto fallido que ya con las lluvias se inundó porque es una zona inapropiada para hacer un aeropuerto. Y aquí pues está esta laguna. Miren los factos que no vieron los ambientalistas. Nunca protestaron cuando se iba a llevar a cabo esta construcción. No hubo amparos porque los tenían muy apergollados a todos, a los ambientalistas. Ahora vamos a hacer algo muy importante. De verdad. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? La secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Alvarez, va a explicarnos también en qué consiste este proyecto. Y nos acompaña la jefa de gobierno, Claudia Siegman, Alfredo del Mazo, gobernadora del Estado de México, Germán Martínez de Conagua y el general secretario, el general Sandoval. Estamos apoyando este proyecto extraordinario. Les adelanto que van a ser 14 mil hectáreas de reserva ecológica para el disfrute de todos los habitantes del Valle de México. Pero bueno, a ver. Gracias, presidente. Bueno, el objetivo principal del proyecto es recuperar la ecología del Valle. El eje principal del proyecto es mejorar la ecología en pro de la salud de la población humana, sobre todo de las poblaciones más vulnerables del Valle de México, pero también en pro de la salud de otras poblaciones, como pueden ser las aves, tanto residentes como migratorias, que vienen a la región. Entonces, lo que estamos tratando es de reconciliar de vuelta con algunos de los ciclos hidrológicos que fueron interrumpidos. Estamos buscando recuperar espacios de agua. Estamos buscando crecer la capacidad de regulación, coadyuvar a que no haya un tema de inundaciones. Y, además, abrir este espacio al público, para el disfrute y para el uso público, de forma que la gente sepa que tenemos todo esto y que es lo que yo considero un recurso urbano no renovable. Esto no lo vamos a recuperar. No existe en ninguna otra ciudad del mundo una oportunidad para tener una reserva de este tamaño que realmente pueda cambiar el futuro de todo lo que es el Valle de México. ¿Cuántos ríos desembocaban aquí al lago? Hablando de los ríos del oriente, hay nueve ríos principales, de los cuales siete llegaban a la zona del lago, en la zona, digamos, norte del Dabor Carrillo. A ver, ¿y qué iban a hacer para que esos ríos no desembocaran en el lago y se construyera el aeropuerto? Hasta donde entiendo, se iban a colectar a través de un canal colector que se construyó y se iba a desviar esa agua y se iba a mandar al drenaje. Cuando vamos a hacer el argumento. En lo general, no sé si al final eso era el plan específico. ¿Y así ya se iba a dejar de hundir? La verdad es que con esta temporada de lluvias que tuvimos, este 2021, pues se vio que es complicado, porque la cantidad de agua que recibió el terreno ya no era solamente un tema de los ríos, sino la propia cantidad de agua que recibió el terreno por lluvia, pues veo difícil que hubiera podido desplazarse. Pero bueno, no sé qué hubieran hecho con ello. La verdad, no me atrevo a especular. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué estamos haciendo? Con su permiso, presidente. Compañeros, compañeros. Estamos haciendo un área natural protegida. Desde nuestro punto de vista es que es emblemático lo que usted está impulsando, presidente. Y es emblemático porque, si ustedes se pueden dar cuenta, la vocación de este espacio es una vocación de agua, es una vocación del lago. Hablaba el arquitecto de nueve ríos que se está presentando en este caso como un vaso regulador del agua del Estado de México y de la Ciudad de México. Esto sería como desde la parte ambiental. Pero también contarles que en este lago, este es un lago que recibe más de 250 mil aves migratorias. Estas aves migratorias que vienen desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, y es un espacio para ellas desde un espacio natural. ¿Por qué es importante cuidarlo? Porque también acá tenemos 678 especies. Especies entre flora, entre fauna y de esas 678 especies, 107 son endémicas. ¿Qué significa endémicas? Que son de este lugar, que no hay en otro lugar. Una de ellas es el alga aspirulina, una sal muy especial de acá y el planteamiento justo de hacer un área natural protegida es proteger 14 mil hectáreas, como usted lo mencionaba. 10 mil hectáreas ya son parte de lo que es este espacio por parte del gobierno federal. 4 mil están en 16 ejidos en 5 municipios del Estado de México y el planteamiento es ayudar a conservar, que la gente conozca el gran valor de este espacio y hay un valor histórico. Decirles que de acá nace la gran tenochitla, de aquí nace nuestro escudo nacional. Cuando vemos el nopal, el águila y se está devorando la serpiente, este nopal está sobre el lago de Pesco. Entonces es emblemático, estamos soñando, empujando para que el día 24 de febrero del 2022 se logre hacer este decreto y pues esperamos la participación y el cuidado de todas y de todos para que esto lo logremos entre todos. Usted lo está impulsando y creo que esto va a ser histórico. O sea, viene una consulta. Viene una consulta a los 16 ejidos para que ellos estén de acuerdo en que este espacio que nos está enseñando que su vocación es el lago y el lago, pues también ellos nos ayuden a que esta sea la vocación, que no sea una vocación urbanística o lo que querían hacer, querían hacer un aeropuerto. Eso no era la vocación de este espacio. ¿Cuándo se aprueban los curadores, los ejidatarios, si aprueban en la consulta que se debe hacerle esta área, estas 14 mil hectáreas, ¿cuándo podríamos estar publicando el decreto? El 24 de febrero del 2022. El día de la bandera. El día de la bandera. Por el escudo. Justo así, por el escudo. Claudia y Alfredo. Pues muy contentos, la verdad. Este es un espacio que en algún momento se desecó, generó grandes tolvaneras para la zona metropolitana del Valle de México. Después se trató de hacer un rescate y después quisieron hacer un aeropuerto que además cerraba el aeropuerto de la Ciudad de México. Y hoy esto se va a convertir en un área protegida de 14 mil hectáreas si lo aprueban los ejidatarios. Pues es un sueño para la zona metropolitana del Valle de México, para sus habitantes, particularmente del oriente, tanto los municipios del Estado de México como las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco, incluso Venustiano Carranza y para el norte. Va a ser un espacio en donde además va a haber áreas deportivas, así que pues muy contentos de que esta sea ya muy pronto una realidad para la zona metropolitana el rescate de la Ciudad de los Lagos. Bueno, señor presidente, yo creo que es muy importante lo que va a ayudar a restaurar el equilibrio hídrico para las entidades, para la Ciudad de México y para el Estado de México. Este espacio y además el convertirlo en un área de disfrute, de convivencia para las familias. Es un espacio verde, un parque en medio de una ciudad tan grande como es la Ciudad de México y el Estado de México conjunto, la zona metropolitana, pues tener un parque, un área natural tan grande como esta, que sin duda pues va a disfrutar mucho las familias de toda esta región y el apoyo también que le da a los municipios de Catepec, de Texcoco, de Atenco, de Chimalhuacán, de Zahualcóyotl, que son los que colinan con esta zona. Pues es un área bellísima, bellísima indiscutiblemente. Al estar aquí pues uno respira aire puro, vemos a las aves. Pero desde el punto de vista del complejo hidrológico que existe aquí, además de tener esta área natural protegida, va a servir como vaso regulador. 14 mil hectáreas que van a servir como vaso regulador, van a contener las lluvias, vamos a evitar que sature el drenaje artificial que existe para descargarlo hacia el río Tepeji. Esta zona va a ser una zona que va a ayudar a evitar inundaciones. Creo que el restaurar el ciclo hidrológico en esta zona va a ayudar no nada más a la parte de evitar inundaciones, sino también evitar que tengamos crecimiento urbano. Con el aeropuerto que se tenía pensado construir aquí, iba a ser una zona de desarrollo habitacional que iba a provocar más problemas en lo que se refiere a abastecimiento de agua, en lo que se refiere a drenaje y sobre todo servicios. Es una zona en la cual debemos proteger, debemos trabajar en ello para preservarla. Muchas zonas de estas en el país se tienen que preservar. es importante que se sepa y que no se olvide que se pudo tomar esta decisión de cancelar por voluntad de la gente esta obra del aeropuerto porque teníamos la otra opción, la base de Santa Lucía, la base militar, la base aérea de Santa Lucía que ahora va a ser ya en 100 días, el 21 de marzo inauguramos ya el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. ¡Gracias!